¡Suscríbete! 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 La alegría vino con el celeste y blanco. Esta fiesta vamos a pasarla mejor. Cuando fuimos campeón del mundo. Después del mundial sigo festejando, ¿eh? ¡Ah! Bueno, muy bien. Escúchame, ¿qué le pediste a Papá Noel? ¡A Papá Noel! ¡Mirá! ¡Laburo, mirá! ¡Suscríbete! Rodrigo, ¿qué buscás? Uy, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Rodrigo? Estoy buscando la de las tres estrellas. Allá la conseguí una amiga ayer y, bueno, me vine a ver si la conseguía hoy. Mirá, el pantaloncito para las tres estrellas, acá está. La tres estrellas. Y el precio más bajo, ¿qué cuál es? Y 3.000, 3.500. Por otro lado, bien, están mucho más caros. Entonces hay que venir para acá. Después del mundial la gente comenzó a comprar, la gente, no sé, levantó. La carta a Papá Noel, ¿qué está vendiendo más? No, acá vendemos de todo, de todo está saliendo. Ah, el ranking, si me tenés que hacer un ranking hoy, ¿qué vende más? Los boxers, nomás. Los boxers. Los boxers. ¿Cuánto vale el boxer? Acá lo vendemos bien cómodo, ¿ah? 600, que venga la gente acá. Seiga, papá. Si te digo el QR, ¿no te copa? A ver, a mí no me copa porque yo solamente cobro en efectivo acá, de verdad. Venimos del mundial, se terminó, y nos tocamos con Papá Noel. Con Papá Noel. ¿Y cómo está? Sigue pidiendo la camiseta al mundial. ¿La de las tres estrellas? La de las tres estrellas. ¿Y cuándo está la tres estrellas? Eh, 2.000 pesos. Pero ahora es una cosa. ¿Dos, Lucas? Sí, la de adulto. Me entra mañana. Estas que tengo ahora son todas las que vendimos antes, claro. Mirá, tenés algunas retro, mirá. 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 Tenés algunas de la Bruja Verón. ¿La Bruja Verón? Mirá, mirá. De la Bruja de Sudáfrica, la saqué porque me dijeron sin calle de adulto. Sudáfrica. Mirá. Me querés, mirá. Está sucia y todo. ¿No te digo que la usó el motor? ¿La me tocó verón? ¿No lo puedo creer? Esta es la de las dos estrellas. ¿Baja el precio ahora que sale la de las tres? Sí, sí, la estoy bajando. ¿De 2 lucas cuánto? Sí. 1.500 pesos. 1.500. El Mickey. Si compran 3 o 4 le hago 1.200. ¿Papá Noel se mundializó? Sí, se mundializó. Sí, sí. ¿De cada 10? Hoy que vendieron cada 10, 7, 8, era el regalo para Navidad. Las primeras de Messi, de DePaul, de Enzo Fernández. ¿De Dibu tenés algo? No. ¿Sabés que no? Ahí fue un error no tenés Dibu. ¿Error? Sí. Fue un error no tenés Dibu. Fue un error. ¿Cómo ya trajo, digamos, una irresponsabilidad de bolsillo? No, estamos fuertes en ahí, no. La verdad que no. Lo trae la guita, no. Acá lo que se vende mucho son para los buscas, para los revendedores. Ah, ok. Vienen, revenden, compran las 10, compran las 15, 20. Claro. ¿La cajita de Papá Noel? A full. A full. Somos como 27 esta Navidad y no sé, perdí la cuenta. ¿27? El tema juguetes se consigue por ahí mejor en once. ¿Acá? Sí. Lo que es ropa y eso la verdad que mucho no, pero conviene por ahí flores, pero como estoy muy enfocada con ayudar a Papá Noel con los juguetes, vinimos para once. No me queda otra. Los juguetes de Papá Noel con los juguetes de polio. ¿Vos? ¿La amuses juguetes mundiales? ¿Cuánto sale? No hay idea. Pero es hasta a mi hijo no le entra. Mirá la remera, campeona del mundo. 3.000 pesos la amena. ¿Y la trece estrellas tenés? A ver, mira esta. Sé la trece estrellas, ¿eh? ¿Eh? Sí, la trece estrellas. ¿Cómo están? ¿Están calentitas las camisetas? Sí, gracias a Dios que salimos campeones y por lo menos vino la alegría ¿Y las tres estrellas trajeron? No, todavía no salió, pero ya en cualquier momento salió Están ofreciendo las tres estrellas ¿En serio? Sí Y bueno, hay que subirse a todos los vagones Cuando hay una felicidad así, el humor social, ¿viste? De repente, fin de año, un año era terrible, ¿qué año cobramos, no? ¿El fútbol puede modificar? Todo modifica Sí, ahora cuando venga enero y febrero, empieza la decadencia de vuelta Ahora estamos en diciembre 24-31 no falla nunca ¿Comprás o vendés? Compro ¿Qué compras? Algunos juguetes y ropa para los chicos y para mí ¿De dónde sos? Soy de Guernica ¿De Guernica? Sí, dos horas de viaje Tengo una moto, viajo de mi casa a la estación de Guernica Dejo la moto en la estación de Guernica, me tomo el tren hasta acá Hasta la Constitución y ahí me tomo el colectivo a Avanz ¿A qué hora saliste? Salía a las 8 de la mañana a mi casa ¿Cuánto trajiste cuando saliste con la moto? Nosotros trajimos, en efectivo trajimos 35.000 pesos Aparte en la tarjeta, 25.000 pesos más Esta fiesta vamos a pasarla mejor Cuando fuimos campeón del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!